la coquilla urbana y en este momento me reí guau ay guau qué artista tengo a mi lado yo siempre tenía ese flow de new york y no pero tenemos pensado en esta vuelta que lo que no tú eres realmente yo yo soy de todos lados en verdad no que yo nací si cuando nací viví en alma rosa pero no nací en alma rosa yo fue en lo mina en el maternal lo mina de alma rosa entonces me crucé para maquiteria villaguarte parque del éste que todo queda cerca de ahí cruzamos entonces para los almirantes y ahora estamos en una caleta que nadie sabe dónde es tú sabes que lo primero es que ahí me gusta hablar de historia yo soy un tibere consciente que me gusta yo entiendo que el que la tiene hay que dársela y todavía usted puede ser puede tener cualquier altibaja pero el reconocimiento está ahí eso como cuando usted ve sus 100 pesos y usted ve lo padre de la patria ya ahí me gusta hablar dictó a mí me gusta hablar de historia y me gustaría que tú me hable qué tiempo tú tienes la música hay que dar tu incursión hasta en la música urbana como tal porque tú sabes que antes no se entraba directamente como artista ahora mismo es que ya tú sin conocerte nadie tú sales cantando y ya tú entras como artista antes no antes tenía que entrar o como parte de un coro o después de parte de un coro tenía que ser rapero o productor no espérate o tiguerón o bailarín para que bailara tú me entiendes porque tigueras una cosa y te ganó de otra si no no y pariguayo otra entonces cuando yo entré tú sabes entramos por abajito entramos como como un coro que era el coro de los crudos que nosotros lo que iban a los paris era solamente a afriquear bailar a curar nosotros no teníamos todavía ese flow de que que iban a cantar pero si me tuve la va bailar hip hop y cosas para la buena 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 la pila porque cuando suele el 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 hay personas que piensan que es un nuevo talento con la pegada del tema de hablamos nunca vamos a darle para atrás a la historia de dónde proviene tu nombre de todo en villamán bueno vamos a responderse al lado porque es más o menos para hacer un tono claro son de la misma línea el nombre viene de 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 beethoven del del músico el músico el pianista entiende de ahí yo lo me gustó ese nombre y me voy a poner ese nombre de beethoven entonces le puse villamán que mi apellido ahí lo ligue beethoven villamán sabe que los artistas antes siempre tenían dos nombres que siempre nos ponían colombo rubirosa núcleo salomón ehh 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 ehhほ и tô o gamit he eso y me dijo ah pues son dos nombres pues beethoven villamán mi consiente tu me entiendes siempre uno se pone se ponía sus dos nombres y yo salí lo mío nos metimos en él en la música cuando nosotros todavía escribían, pero no tenían como quien dice ese valor de subir a una tarima y coger un micrófono porque ya para eso era tu sabes, tenía que tener demasiada experiencia, pero una vez fuimos a un party en Fuego Fuego, me acuerdo que fuimos lo crudo entero, me imagino que a pie de ahí, de ese bloque nosotros subieron ahí mismo la calle Primera la San Vicente entonces, cuando fuimos al party a Fuego Fuego creo que fue el lanzamiento de campamento ahí cantó Rubirosa, acá están todos los muchachos de campamento entonces cuando salió Rubirosa, Rubirosa en ese tiempo era una pepita, o sea, muy chiquita con un afro, que año estamos hablando estoy hablando como 94 97 99, casi llegando al 98, 99 yo tenía 2 a 3 años vamos a hablar algo yo soy fanático tuyo desde los inicios cuando no había un género urbano, que en esos tiempos los tígeres que se estaban escuchando eran tú y el paraón y todo dame y sin fin déjelo corra Jisi mejor párate el micrófono para qué párate aquí cuando tú le vayas a preguntar algo intervén dale dale a lo crudo que esto es crudo vamos a hacer la vaina de nuevo para atrás dale, dale, dale rewine para que te escuchen yo soy fanático tuyo de los tiempos de antes de los crudos de cuando sin fin y el faraón y todos los tígeres verdad hay personas que no saben los inicios del género urbano simplemente piensan que la plataforma por lo menos se creó cuando el lápiz salió pero hay personas que estaban ya desde hace tiempo hay tres épocas está la época de cuando estaban los Ale X, Tribu Rebelde Papi Sánchez el negro oponente fue mucho antes la charla y todo eso Bon, BNCP que era el BNCP la charla también que estaba ahí estaba Papo que estaba Papo salió con Bon MC después fue que hizo Merenjao y los tígeres equillaban porque en ese tiempo el que hacía Merenjao era como en estos tiempos que el que hacía Dembo tú me entiendes la cultura la gente equillaba entonces antes de que el que hacía Merenjao y que no estaba en la vaina sí, sí, no, no, no estaba en la vaina pero hubieron par que eran raperos, raperos que se pusieron a hacer Merenjao y les resultó como Papo que era el de Sandy Papo como el mismo Joel Bass que después se cruzó a hacer Papi Sánchez en Merengue el mismo Magic One el mismo Magic One también Vladimir el de los ilegales también entonces esa gente rapeaban después fue que ellos vieron que el rap no tenía como ese boom vieron ese break de Merenjao y dijeron no, pues nosotros podemos hacerlo porque es rapeando y esa era la época del Merenjao también, sí entonces los muchachos fui y se metían por él en esa época ese era el único momento creo que fue el único momento de la música de la música urbana el único momento el único momento de la música urbana donde los tigres se preocupaban más por una apariencia no se generaba dinero vamos a dar claro no, no, no no había forma y lo que se generaba era para beberse en el coro y se buscaba la forma de que haya dinero sí no, no, no el todo oye los tigres se preocupaban era era por tener un flow estilo viajero sí el ranqueo estilo viajero pero aquí blanco cuando nosotros entramos te estoy diciendo nosotros entramos fue en eso nosotros lo que íbamos a los paris era a bailar a enseñar la pinta entonces el género ha cambiado el género ha dado un giro en lo monetario también sí lo material no era antes era un carro para el coro entero cabemos todos ahí nos metemos todos como sea que fulano nos apretó uno lo crudo entero andábamos en un lesu de mi hermanito que cuando hizo mi hermanito la flecha un saludo para mi hermano la flecha la flecha tenía un lesu compré un lesu en ese tiempo y nosotros en ese lesu nos montaban como ¿quiénes se montaban ahí? ¿quiénes se metían ahí? Hitler Faraón que descansa en paz mi hermanito Hitler Faraón Beethoven Villamán AL K4 Boogeyman Apocalipsis mierda y la flecha nos montaban como ocho gente hasta arriba de otro oye oye que octaveta hay adentro en ese carro y sumo profásico que aparecía a veces oye que octaveta pero ya tú sabes un lesu nuevecito y setenta tigres en el donde ¿en qué etapa es que entra lápiz consciente a ser porque hay que dejarse de vaina falta el movimiento fuiste la moneda del pleito tú fuiste la cara del pleito con lápiz consciente mientras el hip hop el rap dominicano fue tomando altura ¿en qué época que él entra? ¿en qué época estás tú posicionado? cuando él entra sepa como tu rival bueno cuando él cruza porque también los muchachos tenían su tiempo bregando lo único que no tenían el break del boom entonces yo creo que DJ Strike One los reunió a todos y le dijo oye la única fórmula para que ustedes puedan bregar es tirándole a Villamán entonces ahí fue que ellos formaron el complot ok el complot no sabía eso se llamó el complot por eso mismo porque era un complot para Villamán un junto para tumbar una vaina ya entonces pues se va a llamar el complot hay que dejarse de vaina ahí sin el complot y fuego para Villamán te comentaba en lo correcto que teníamos ya un proyecto un poquito más avanzado y teníamos otra visión los muchachos me decían no, no le responda a ellos no le responda y los muchachos tirándome tirándome y yo aguantando mi fotazo y yo pero venga acá pero nosotros somos raperos de guerra vamos a matar que no, que no estamos en eso que después los muchachos se te van a comparar con él la vaina fue que los muchachos siguen tirando 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 que nos cruzan en un 15 verde por el lado por la cadena traga ¿tú ha cogido una vuelta alguna vez? no muchachos que tú te hayas sentado tú mismo y tú digo bueno porque la vuelta la vuelta se cogen cuando se dan pero a veces tú coges una vuelta y la vuelta no se da y tú te libras de la vuelta yo me he librado de vuelta ya he librado de vuelta pila de vuelta me he librado tú no has hecho cárcel no, no nada más no, espera tú estuve de ahí una vez estamos hablando no, que bueno que la gente sepa oye ya estaba estaba no estaba no en el palacio en Viernan en Viernan en el palacio ese era ella ahí como quien dice el consulado para ir para la victoria ahí estaban en el consulado ahí vivo tú me entiendes estaban allá en la victoria cuando eso pasó un problema que Itogami hizo un party en Las Vegas me acuerdo entonces en ese ¿en Las Vegas o en Las Vegas? No, no, no en Las Vegas en Las Zambicetas es solo una discoteca que había en Las Zambicetas ahora una iglesia entonces Itogami hizo un party y no invitó la cuestión fue que en el party se armó un lío lo armamos nosotros lo crudo eso fue un viernes ¿me entiendes? entonces el sábado había otra fiesta y el sábado se armó un lío y le dieron un un plomazo al hijo del dueño de Las Vegas entonces cuando mi sirio empezó a averiguar preguntó cuántas fiestas la última fiesta que se hicieron en ese fin de semana la de Itogami que ahí tuvieron lo crudo y armaron un lío entonces mi sirio nos recogió a todo el que era crudo duramos una semana ahí en el palacio pero gracias a Dios pero salió bien no, porque no eran nosotros los crudos le iban a zanco pero lo cogimos oye lo cogimos como como lo que pasa a los guardias los guardias un centro lo cogimos como centro tú sabes que Jonathan dijo que la gente quiere saber y es verdad atención al público de la coquilla se está informando pero ustedes no me han hecho el primer chiste yo te dije que la coquilla el público se está informando últimamente se curan de otras cosas que los artistas en otras entrevistas no estaban hablando no lo hablan no, quizás los comentaristas no le hacen la pregunta porque uno responde lo que le pregunten todo lo que me han entrevistado son profesionales un saludo para ellos tú tuviste que ver tuviste que ver en algún momento un proyecto de unos muchachos jóvenes también de Villa Duarte se llaman los dictadores claro, claro mi hermano el faraón fue que sacó los dictadores le puso los dictadores de ahí sacó a Decano porque Decano vivía por allá por el barrio se ha criado con uno se ha criado con uno siempre le mandó un fuetazo sí, pero tranquilo dice la verdad que Decano lo hace bien pero usa camisa dice no, él está bueno pero yo le voy a mandar yo le tengo su manga larga por si sea el muslito tú me entiendes pero como ahora mismo estamos en dembo le voy a dar bandillas estamos en música sí, estamos en música entonces de ahí mi hermano el faraón sacó a Decano sacó a Aquilázulo y un par de miembros más de los muchachos ¿dónde está Aquilázulo? el rubio, ¿no? sí, sí esos de ellos están ahí trabajando tú sabes están en familia y cosas como ellos son anti dembo no tienen tanto ese break para entrar ahora mismo tienen que entrar tienen que entrar tienen que entrar la vuelta para mí para mí yo lo que tienen es como miedo después que ya duraron tanto tiempo diciendo que ¿tienen que el mejor tigre Villamán te va a jugar el diablo ahora Villamán seguimos un chimpos que vuelvo y te digo me gusta la historia yo soy el que estudia social aquí ya y este es matemática este es igual matemática es háblame háblame del army el army cómo llegas tú a formar parte de ese proyecto con lápiz consciente el tigre que siempre fue tu rival oponente hubiera gente que lo vieron mal eso y como que le cayó mal tú me entiendes pero de mi parte yo lo vi bien porque en ese momento mi carrera artística estaba en una posición que después que él llegó y me hizo la invitación mi carrera artística cogió otro otro rumbo tú me entiendes para mí para mí yo lo vi bien porque si yo tengo un lado y viene quien sea ayúdame para mí también tú me entiendes porque ayúdame que viene yo me siento bacano porque como te digo eso es como cuando tú creas y otro la utiliza tú dices wow mira está utilizando mi creación yo resultado me entiendes si da un resultado entonces tú te sientes bacano para mí todo el que haga lo que yo me he inventado está bien hay algunos que no le dan el mérito como a los principios como cuando salió el sujeto que hizo como tres discos de rap en merengue que eran míos tú me entiendes y no me dieron que sea el mérito ¿cuáles fueron esos? ya es de día y la misma porquería eso de eso de Villamán de cada día acostumbo a buscar lo que tengo tengo lo que buscan ya es de día me entiendes esos temas él lo hizo en merengue en merengue y aunque sea lo último no le dijo a uno Villamán ¿me entiendes? contra mira esta palabrita que yo la cogí hace mucho que se llama 25-8 eso los otros días sacó un tema un tema 25-8 hubieron gente hubieron gente que dijeron oye a Villamán y que le cogieron la cosa hasta que tuvo que venir a los Fokers a hacer un programa y decir que sí que esa letra que esa cotorra de Villamán entonces tú bien que crees Villamán una pregunta ya personal todas son personales cosa que el público quiere saber ¿qué estaba haciendo Villamán en el momento que le dejan saber que el Alfa lo está solicitando para una colaboración como para el tema hablamos ¿en qué estaba Villamán? ¿qué estaba haciendo Villamán? ¿qué pasó por la mente de Villamán cuando le dan esa noticia cuando él ve las redes sociales prendía porque se estaban quemando en verdad yo siempre como te digo yo siempre he estado trabajando siempre he estado tranquilo pero prendido al paso pero a paso de vencedor tú me entiendes entonces cuando llegó ese momento yo estaba pasando un trance que me hubiesen quitado mi Instagram ¿me entiendes? ¿cuántos seguidores tenía allá? casi 100 mil entonces cuando se me cayó eso ahí fue que el Alfa empezó a atacar a Villamán parece que me estaba buscando por mi Instagram y como yo no tenía Instagram no me encontraba y no tenía mi número de contacto entonces él empezó a preguntarle hubiera un par de gente que le dieron el número de contacto me llamaron oye el Alfa está toda de ti que quiere hacer un tema contigo cuando me metí para Instagram que veo el juidero de verdad hice un Instagram huyendo ¿cuál es mi Instagram? lo llamé le tiré y ahí la diligencia yo vi unos videos que fueron a buscar a Villamán en una tajo tú sabes que el verso tuyo fue uno de verdad uno de los que más me gustó tú le dijiste al Alfa que tú le propusiste no 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 esa introducción fue el que me dijo esa introducción fue el que me dijo el Alfa me dijo oye lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así tú primero tú primero yo primero voy a entrar con yo no estaba muerto andaba de parranda haciendo malo entonces de ahí para adelante tú vas a seguir pero Alfa quería que yo dijera y en mi ñema perdón la palabra y en mi ñema me puse una bufanda yo voy a decir y en mi mañe tú me vienes para que cruzara tú no te has catalogado tú no tienes no tienes tu catálogo eso de 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 yo tengo que arreglarlo lo arreglo y si tengo que mandar lo sucio lo mando sucio yo trafico trafico mi música de 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 toda la forma si la quieren en funda la doy en funda si la quieres en picazo la doy picazo tú sabes que yo me he dado cuenta mientras voy conversando contigo que así me invito en la forma en como tú te expresas es la misma manera que tú cantas yo soy original hermano natural yo soy de ahí yo te la saco de ahí el que se inventó la helga cuando cuando mi hermano gil el faraón y yo nos enganchamos porque déjame responderte esa pregunta que te la dejé en el aire Dani 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 gil el faraón Daniel Alberto del Orbe nos enganchamos fue porque vimos el lanzamiento de campamento y ahí salió Rubirosa cantando una una pleplita cuando el faraón lo vio me dijo oye me hizo así oye si ese canta desde hoy nosotros cantamos ahí anda ahí anda ahí anda vamos a resaltar algo ahí anda el hijo de Colombo Rubirosa haciendo música el chamaquito lo vimos ayer en el faro de Colombo y el hijo y el hijo de gil el faraón también también el hijo de gil el faraón se llama no lo tengo el nombre uff me va a matar no 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 tranquilo no me mate no me mate si pero ya la gente sabe que el tativo y yo lo voy a presentar también tengo pensado hacer un tema con él para sacarlo para ayudarlo como manda como manda eso viene siendo como el hijo de Apolo y el hijo de Silvestre yo le dije mira tú viniste bien porque tu hijo de gil el faraón tú puedes decir lo que tú quieras que hay que creer eso es como un hijo del cirujano que salga hoy en día yo canto hay que ayudarlo hay que darle respeto a ese hijo de fulano el hijo de rovirosa todavía un niño pero el chamaquito ya Anderson Anderson bebe Anderson bebe anda grabando por ahí muchísimas canciones si ayer estaba haciendo un video con Itogami en el faro colombo es válido y la actitud de ese carajito tú lo ves tú dices el mismo colombo escúchame que te interrumpa no te ha pasado por la cabeza hacer una versión por ejemplo el lápiz le hizo al Caprando una versión nueva mi hermano ven para el micrófono ven para el micrófono interrumpa este programa es suyo también dame la luz no te gustaría hacerle una versión a un crudo verdadero mira muy buena muy buena un aplauso para allí valió la pena para hacer dando palos a la calle a la calle a la calle de mi vida ya le hicimos el remis pero a un crudo verdadero no lo tenía en mente y que hay bueno yo nunca nunca he visto yo nunca lo veré uno de mis crudos dale un chín del verso dale un chín del verso del verso de un crudo verdadero la parte tuya otro episodio más de nuestra junga de cemento son las 4 de la mañana y cada quien en capeo tú tienes lo tuyo yo tengo lo mío y cada quien que vende a su gente un carro lentamente se va acercando a la esquina everybody se paniquea porque creen que son policía crudo en condam toque los rabiosos están en la vía cada quien saca su fuete y se mantiene mosca como siempre chili no van a voceo moreno de la oscuridad estos son dos panas míos que me vinieron a visitar copay eche pa'cá le dice el tipo a los pana que lo que ustedes quieren yo tengo y marihuana y si quieren algo más tengo dos bolsas de perico asombrados los tipos dicen este es el tipo sacan dinero de su bolsillo y al moreno le compran dos kilos el negocio se ha dado bueno le dicen los tipos al moreno bye pana nos vemos no tenemos que retirar porque tenemos par de cuero operando en un piano bal y cuando ella por ahí va a la barra pero oye oye dame decir en ese tiempo cuando al moreno le compraron el moreno dijo estoy ligado no el moreno lo tiró pa'lante lo mandó a atracar tú sabes que tú sabes que esa forma pero oye dame si te dame si te dame este dato también con ese tema cuando yo conocía a a cirujano el cirujano el primero que me dijo oiga villamán por qué por qué fue que yo me enganché por este disco y el disco que me puso fue eso yo nunca nunca he visto yo nunca lo he visto es que en ese tiempo que nosotros sacamos eso el que decía palomo o decía tíguere o decía que lo que decía no no tú no puedes cantar no perteneces que es lo que tú estás cantando y eso muchacho me entiendes si lo hoy en día se llama movimiento urbano porque gila el faraón y Beethoven villamán cogieron esa posición y dijeron no vamos a meter la calle a la música me entiendes y ahí metimos la cotorra a la música pero antes antes lo que se usaba era la filosofía que yo que las estrellas que mercurio que cinturrones que Zeus que tú escuchabas lo disco tú decías no pero espérate buscame un diccionario villamán venía con su vivencia del día a día claro entonces por eso también porque los tigres se engancharon porque los tigres dijeron ven acá pero este tipo está diciendo que la calle es su vida una esquina a su casa que los policías los meten presos pero a mí los policías también han dado tiros y yo he pasado esta dieta pues yo lo puedo decir entonces todo el mundo todo el mundo dijo bueno pues yo voy a decir la mía y entonces salió uno de las guerreras uno de los minas uno de las charles uno de que se yo quien uno de que se yo quien todo el que era tigre de tu barrio en esa época el que no era de nada no era de nada y pasó normalito o sea no había forma de que yo tengo talento y no soy no 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 porque tenía que tener talento y ser guapo y saber errar sí porque los pleitos eran otra cosa eran tres cosas que yo hago chiste ahora y fulano me posteó y yo estoy pegado mentira la calle te consumía no había medio de promoción no había medio de promoción el medio de promoción era todo tigre llega a los paris en una manadilla hay que ponerme los mismos ahora no es eso tampoco porque aquí en Instagram hay uno movie no porque en Instagram cualquiera tigre y te da tu machetazo y te mata ahí mismo yo te mato y te entiendo en Instagram claro pero antes no antes tú tenías que ir a la fiesta y si tú llegabas a esa fiesta y ahí no te conocían tú sabes que tú ibas a tener problemas porque es quien eres tú claro como los tiempos de tu paris como los tiempos de tu pie biggie que esos tigres corrían calle de verdad o sea se cruzaban los dedos ojalá que no se aparezca ¿cuántos eran ustedes? la primera vez o no los crudos eran los muchachos una manada guapo todo el mundo porque hay grupos hay grupos que son grupos pero no son guapos eran los grupos y guapos la vaina era que cuando yo conocía al lápiz consciente la primera vez que pasamos palabras me acuerdo que fue en una fiesta que hicieron hicieron ellos se llamaba el derrumbe un 30 de diciembre en la charla en la cancha de la charla y yo fui yo la vaina fue euro dólar y otro para mí nada más fui yo fuimos tres para ese clan para ese viaje para tú esa gente y cuando nosotros llegamos que entregamos la fiesta el que esté en la puerta es que mirándome así con los suazos así como que dice miña el día de tiempo está aquí digo que a lo que no entra digo claro claro conmigo cuando yo entrando yo veo que la gente me mide y le topa a los otros y cuando yo me van abriendo así la vaina fue que yo llego a la tarima cuando llego a la tarima están los tigres cantando nosotros tenían un disco se llamaba punta vi llaman la junta a fuego entonces los tigres le hicieron como un remedio que la junta me mamá la punta del juego se para toda la vaina subo para la tarima y me dice el lápiz que es lo que yo no tengo problema contigo yo soy los mineros digo yo no tengo problema contigo y tampoco yo soy de Villaduarte me acuerdo que fue la primera la dos primeras palabras se comenzaron el lápiz pero que el lápiz como te digo quería como que como como que nosotros rapearan no porque eso era lo que nosotros hacíamos rapear y la gente lo que quería ver que uno rapeara pero joa DJ Strike One y un par de tigres más estaban en la fiesta pararon todos pagaron los micrófonos la vaina fue que se armó un lío ya tú sabes que de allá también hicieron un disco y que ellos me partieron la cual no me partieron claro nosotros sí partimos gente la cual no hubo puntos ni nada en verdad no hubo puntos me dio mi botellazo yo tenía un pañuelo yo se me pongo mi pañuelo entonces cuando nosotros la vaina fue que cuando yo llegué que se armó el lío la vaina nos separamos los tres que andaban para la cancha entera pero nadie quiere venir para nosotros después viene uno que nosotros conocemos nos saluda que los que yo me convirtiado hasta el coro también después viene uno de ellos que se llamaba el fake creo que fue sí porque fue el fake viene el fake con una botella yo no lo conocía en ese tiempo y se quedan mirando y me saluda pero cuando me saluda yo le sigo dando seguimiento y veo que saluda no yo creo que se saluda a los muchachos a los tres que están conmigo digo a los del coro también estamos creciendo claro sigo mirando para adelante porque para adelante queda todo el mundo pero el hermano mío que está ahí conmigo se queda mirando y no lo conoce de ningún lado y le sigue dando seguimiento cuando él levanta la botella que me va a dar el hermano mío le mete la mano y la botella me roció pero después que él dio eso le dimos 700 mil botellas en el piso tirado lo dejamos y salimos huyendo tirando plomo o sea que donde estaba Villa Maga y donde estaban los crudos eso era problema que iba a haber seguro no dije que Pedro dije que Luca dije que no 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 la madurez la madurez la madurez llega no ya hoy en día si tú supieras que eso ha sido parte de cuál ha sido un freno a la carrera de todo en Villamán porque tú sabes que cuando tú ten problemas nadie quiere estar al lado tuyo tú me entiendes porque dime yo voy a estar al lado tuyo tú con un problema para que para buscarme un problema a mí también yo siempre quería estar al lado de él porque él no tiene problema ningún tipo de problema o sea ningún tipo de problema ni económico no burlate burlate dame tu número Villamán eso está ahí eso está ahí más o menos no he tenido la oportunidad de tener ese dato ninguno de nosotros ni el público pero quisiera saber cuándo sale el video de hablamos nunca bueno en verdad está hecho está cuadrado tú sabes que esto es un proyecto que no no está en mi mano me entiendes es un proyecto ya que del alfa que ya hay que esperar una decisión de que el alfa sea que diga vamos a hacer el video tal día tal cosa pero de que se va a hacer se va a hacer con Dios delante sí estamos esperando esa familia sí porque tú sabes que en los comentarios van a preguntar Villamán estamos esperando esa cosita en qué te ha cambiado el panorama de tus planes de vida luego de esa colaboración o sea qué llamada sí qué llamada qué llamada has recibido te ha entrado una cosita la cosa está bien ¿quién ha tirado? han tirado un par de gente han entrado un par de cositas pero en verdad no ha entrado lo que uno quiere el que no te hablaba ya te habla el sistema ahora mismo en la música está como como en la calle los tigres que venden droga si tú no tienes droga nadie va a ir pan de ti si tú no estás sonando nadie va a ir pan de ti entonces los tigres cuando tú tienes un sonidito ellos te saludan y te mandan pero si tú caes de una vez te jodiste ahí mismo tú sabes que el artista que tiene los pies sobre la tierra así el artista que entiende y que asume difícilmente cae en depresión no hay forma porque primero tú llevas el tigreaje que te reparda por dentro y lo segundo es que tú tienes la cabeza bien puesta estabilidad emocional estabilidad emocional de que si no estoy no estoy y si estoy estoy normalito entiende tú lo que no lo que no nos frenamos ni decimos no podemos si no podemos ahora es porque ahora no se puede pero seguimos trabajando para cuando se pueda cuando se pueda demos la madre billaman billaman entiende tú que en algún momento te ha considerado tú que se te ha faltado el respeto por el simple hecho de no conocer de no reconocer méritos o atributos que tú has sido fundador de este movimiento no no porque como te digo en verdad yo no he sido fundador cuando yo llegué ya habían tigres que estaban puestos y tenían su vida entera en esto como te vuelvo a repetir ¿quién te inspiró? ¿por quién tú llegaste? ¿quiénes estaban cuando tú llegaste? cuando yo llegué los dos míos Bon de BMC que es el maestro Bon que todos los tigres saben lo que son lo que saben de Ra de verdad de Ra dominicano saben quién el maestro Bon y mi hermanito Black One el negro exponente esos dos eran los dos míos no de lo que estaban no digo lo que me gustaban a mí porque lo que estaban estaban todos los tigres estaba Tribu Rebelde que en ese Tribu Rebelde habían cuatro que era Junior Perfect que después cruzó a ser místico Tari MC Ale X y Eury Uzi estaban los tigres que estaba el mismo Papi Sánchez que también Jol Baze Jol Baze que tenía un coro estaba mucho coro antes Papo estaba había pilas de gente ya que estaban activos que ya tenían un mínimo movimiento es como tú decías ahorita no existía internet para llevar la música como ahora antes para tú regar tu música tú tenías que coger 10 cassette y salir para la calle mira toma grábe ese cassette no espérate grábe ese cassette lo grabaste pásame el cassette fulano mira grábe ese cassette lo grabaste pásame así mismo también fue con los CD grába ese CD pásamelo me entiendes tú tienes que ir por los barrios yo te voy a hacer yo te voy a hacer la pregunta más corta o sea te la voy a poner más sencilla cuando tú llegaste de lo que tú encontraste ¿quiénes siguen? bueno de lo que yo llegué ve que está difícil por eso te digo ahí está difícil que el mérito tuyo como fundador no se puede ignorar que bueno quizás yo te lo pueda responder de esta forma quizás yo te lo pueda responder de esta forma en la palestra hoy en día ellos no están pero yo te apuesto que de ese tiempo todavía hay que están que están trabajando si pueden que están trabajando lo que pasa es que llevan su ideología de rap underground imagínate el rap comercial no suena imagínate el underground claro claro tú me entiendes yo entiendo tu punto de vista pero como quiera contigo yo entiendo que tú eres más admirable porque tú has hecho la transición sí 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 hemos estado siempre hemos estado en las tres etapas tú me entiendes en la etapa del dembow del merejado en la etapa del dembow en la etapa del trap tú me entiendes en la etapa del trap hemos estado todita y hemos visto a todos los tigres que han llegado lo que se han quitado lo que se han puesto por eso yo digo que yo soy la inspiración del que está o no está del que se va a poner o del que se va a quitar porque yo lo he visto llegar el favorito de DJ Joey lo he visto llegar y lo he visto irse tú me entiendes y lo he visto que han llegado y también tú vienes siendo el DJ del movimiento de lo que canta porque el DJ siempre está cuando empieza la fiesta y cuando termina tú colaboraste con DJ Scott en algún momento pero DJ era DJ ustedes prácticamente a DJ Scott lo metimos en lo correcto para ser el DJ de nosotros y el primero con el primero que fue convertido en Villamán ¿cómo está tu relación con DJ Scott? estamos tranquilos un saludito para DJ Scott le dije que me invitara para allá no me ha respondido si no me invita yo ando pinchado no me lleno y cuando tenga que ir normalito estoy pinchado oye el código nuevo Villamán yo voy a subir una foto no si no voy hoy voy mañana yo no tengo voy a poner va y Villamán hay pila Villamán del uno al diez del uno al diez que fundación merecen los muchachos pero una vez uno se pone el pinche que puntuación te merecen dentro del rap old school la gente de experiencia la gente de experiencia son que puntuación yo le daría bueno para mí como te digo yo le daría un ocho porque los muchachos siempre han estado ahí también y son conocedor del movimiento y como te digo ya han han puesto que han puesto su granito de arena para el movimiento urbano señores el conversatorio de hoy con este super artista muy duro demasiado fuerte creo que se conoció se conoció se llevaron informaciones se aprendió yo aprendí porque yo no soy de ese tiempo estoy aprendiendo Villamán que viene que viene que tu traes bueno estamos trabajando ya sacamos lo que en 7-3 con mi hermanito la manta lo pueden buscar en mi canal de youtube todo en Villamán suscríbanse también tenemos lo que moca moquitero eso es algo nuevo que viene como dice despampanante flow de narco siete cuero en un barco crecen crecen mi cuenta en el banco porque por mi saca toditos son narcos move move como sandy papo solamente siente el impacto en esta vuelta no soy novato el jefe record mi nuevo contrato yo te atrajo yo te atrajo sin una mala palabra con una rima heavy y el coro dice moca moquitero 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 ahí produce eso fue en el estudio de Sinfreno ahí la gente puede ir el productor no tengo su nombre muy bien también me va me va me va requiñando tranquilo tranquilo también espérate hay par de vaina más también te gusta con el hermanito lo que viene con el hermanito carlo buti y con el hermanito también el que canta el barro mi hermanito el barro también y tengo también otro tema con mi hermanito el chino que ya se hizo un video y todo se llama pidilón estamos yo tengo un artista que lo voy a lanzar pronto suscríbete activa la campana la coquilla activo 258 la coquilla urbana